¡Ay! ¿Cómo es el primer? ¡Eh! ¡Me apena a todos! No, verdad, que si que siga apriendo... ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No había sido! Oro! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Aquí va, amigo! ¡Ah! ¿A quién querés que le pegue a este? A este, a este, a este, a este rompele todo ¿A qué? No, a este, a este no Dale boludo, dale Dale, dale Dale que estoy filmando boludo, hace como un minuto que filmó No, yo me la decía ¡Ah! Te pego las reglas Te veo para Youtube boludo La cosa es tuya Salud, perdón No, fíjense lo que es eso, pedir permiso ¿Permiso? ¿Apocina? 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 ¿Hacemos? ¿Apocina? 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 La clase que viene aquí, el que no trae cartulina de color se le pongo un uno ¿Eso? ¿Apocina? El que no trae El que no trae ¿Y? ¿Apocina? ¿Apocina? ¿Qué es? ¿Eso? No, 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 no.